¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Réplica, réplica Ahí bailando Free travel en la casa Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Oye, ¿sabes qué? Mejor, gordo, tío Porque tú robas dinero, yo robo bitcoins Eso no es fácil Yo soy un hacker, pero manipula un nazi Oye, mi hermano, pero estás cagando ¿Qué tiene que ver el bitcoins? Estamos hablando ahorita del banco Estamos hablando del banco que desespera Este algo muy idiota que tiene fracas de una bandera Y ya te estás robando, hombre, ¿qué entiendes? A la firme, vamos a robar un banco Ese banco que viene, pero Los bancos no te te vienen Yo rompo bancos de cienes, tú bancos de semen Oye, mamá Oye, hermano, ¿sabes qué? Me voy a llevar un tour con mis nenes Oye, hermano, ¿es un banco de semen? Oye, idiotas Señor, gané la voto, mi hermano, suma la foca ¡Bien, bien, bien, bien! Turco mi semen Jurado El... 3, 2, 1 Pasa, Ale, un aplauso para los Fox Bien, 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 bien